Muy buenas gente, en este video les voy a enseñar como hacer para que el corte en la parte de arriba de la botiquera les quede siempre parejo y prolijo. Primero van a definir el largo con su cliente, en este caso vamos a hacer más o menos 4 dedos. Siempre los dedos van en posición horizontal y en derecho para que el corte les salga prolijo. Arrastramos la primera sección hacia la segunda, ponemos el peine en diagonal, entramos con el dedo índice y el dedo medio por abajo del peine, apretamos generando tensión y elevamos. Pasamos el peine despacio cuando estamos llegando a las puntas y lo primero que va a salir son las mechas que cortamos antes que vamos a usar como guillen. Vamos a subir los dedos hasta ahí y vamos a copiar la sección del corte anterior. Ahora como la primera sección ya no la necesitamos, la empujamos hacia adelante y tomamos a partir de la segunda sección. Lo ideal es que cada sección sea del ancho del peine, no más porque si no hay mucha cantidad de pelo y al momento del cortar el pelo se dobla en vez de cortarse. Así que acuérdense que si tu tijera no corta, no es que no tenga filo, sino que es probable que estén trabajando con mucha cantidad de pelo. Entonces desde abajo arrastran la segunda hasta donde estaría la tercera sección, elevan hacia arriba, entran con los dedos por abajo, elevan y pasan el peine. Una vez que saltan las mechas anteriores, suben los dedos ahí y copian la forma. Bien, esto se supone que ya tendría que estar todo parejo. Como me aseguro de que esto haya quedado parejo, hago chequeo cruzado. Elevo la sección hacia mí, una sección vertical en medio de horizontal. Y al trabajar una sección vertical en medio de horizontal, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agarrando tres secciones o dos a la vez. Y así voy a poder verificar que lo que hice está prohibido. En caso de no estarlo, es nuestra oportunidad de corregir lo que cortamos. Bien. Y así se aseguran que todo su corte quede bien prolijo. Acá me están quedando unos pelitos largos porque estoy levantando de más atrás de lo que corté. Pero adelante está todo en orden. Esto es chequeo cruzado. Si cortan horizontal, chequeen vertical. Si cortan secciones verticales, chequeen horizontal. Así van a poder juntar dos o tres secciones a la vez y asegurarse de que todas están parejas.